En la siguiente presentación veremos los aspectos más importantes de los tres principios de Newton. El movimiento de un cuerpo se puede entender como su cambio de posición respecto a un observador en cierto sistema de referencia. Este observador está colocado en cierto lugar y dispone de los elementos mínimos, regla y cronómetro para medir distancia y tiempo, para determinar si un cuerpo está en reposo o en movimiento, sus cambios de posición, velocidad y aceleración en cada instante, y el tipo de movimiento que realiza. Con estos elementos no es posible saber el origen del movimiento, por lo que no se puede reproducir. Los tres principios formulados por Isaac Newton permiten conocer el origen del movimiento. A partir de su formulación, el progreso de la física adquirió mayor rapidez y seguridad. Son válidos para un sistema de referencia inercial, en el cual el observador está en reposo, o se mueve con velocidad constante. Los tres principios son, primer principio, inercia. Segundo principio, fuerza igual a masa por aceleración. Y tercer principio, acción y reacción. Se define la inercia como la tendencia de un cuerpo, a permanecer en su actual estado de movimiento, o poniendo resistencia a cualquier cambio en él. La masa de un cuerpo es la medida, o expresión cuantitativa de su inercia. Mientras mayor sea su masa, mayor será su inercia. Esto se puede visualizar en las siguientes ilustraciones. En esta figura, se aprecia que es más fácil sacar del reposo al carro vacío que al carro que tiene a una persona en su interior. Por otra parte, en esta otra figura se ve que es más fácil que el personaje de la izquierda detenga a la patinadora esbelta, que a la patinadora maciza. En el siguiente video se ilustra de mejor manera este punto. A continuación daremos la definición formal del principio de inercia. Todo cuerpo tiende a mantener su actual estado de movimiento. Ya sea reposo, si el cuerpo está en reposo. O movimiento con velocidad constante, si el cuerpo está en movimiento. Esta tendencia se mantendrá hasta que una fuerza neta externa no nula actúe sobre él. En el siguiente video se ilustra claramente este concepto. Si un deslizador está en reposo sobre un riel que se desplaza de un lado a otro, el deslizador se moverá con el riel. Ahora se hace salir aire a través de los orificios del riel, de modo que el deslizador esté soportado por un colchón de aire. ¿Qué sucederá ahora si desplazamos el riel de un lado a otro con el aire saliendo? El deslizador está ahora inmóvil. Si damos un pequeño empujón al deslizador estacionario, se mueve a rapidez constante después de que ha desaparecido la fuerza. Si un cuerpo está estacionario dentro de un móvil que se mueve con rapidez constante, tendrá la misma velocidad del móvil. Si el cuerpo no está bien pegado al móvil, tendrá a irse hacia atrás si este frena violentamente. Esto se explica por el principio de inercia, pues el cuerpo dentro del móvil, al no tener fuerza neta externa, mantiene la rapidez con la que viaja. En esta figura se aprecia un jinete montado sobre un caballo que galopa a toda velocidad hacia un obstáculo con el fin de saltarlo. Si el caballo se detiene violentamente y el jinete no tiene bien tomadas las riendas, corre serio riesgo de caer hacia adelante. Una situación similar fue la que provocó la invalidez del actor Christopher Reeve. En esta figura se ve a un ciclista a toda velocidad, que frena violentamente su bicicleta para no chocar con el perro que se cruzó en su camino. Si no está bien agarrado de la bicicleta, el ciclista saldrá disparado hacia adelante. Considere el piloto y el copiloto de un vehículo, dispuestos como en la figura. Si el copiloto fuera un menor de edad de baja estatura, sin cinturón de seguridad, sin posibilidad de hacer pie en el piso del vehículo y sentado en un asiento de material liso, corre serio riesgo de golpearse contra el parabrisas del auto si este frena violentamente. Considere un pasajero que está parado en un bus. Si no está bien apoyado, corre el riesgo de irse hacia adelante si el bus frena violentamente. En estas tres ilustraciones se ilustran diferentes ejemplos de la misma situación. Un cuerpo que está estacionario dentro de un móvil en reposo. Si el cuerpo no está bien sujeto al móvil, tendrá a quedarse atrás respecto del móvil que avanza. Esto se explica por el principio de inercia, pues el cuerpo dentro del móvil, al no tener fuerza neta externa, mantiene su situación de reposo. En el siguiente video se muestra el clásico truco consistente en sacar el mantel de una mesa sin destruir los servicios y la vajilla que está encima de ella. Si se tira del mantel de manera conveniente, la fuerza neta sobre los cuerpos sobre el mantel será tan pequeña que no provocará mayor movimiento en ellos. Trataremos de quitar el mantel bajo estos platos sin crear un desorden. ¿Cómo? Jalando el mantel rápidamente. Jale lentamente y lo puesto en la mesa se mueve. Esto tendrá que hacerse más rápidamente. Un tubo de metal, enredado con el borde libre del mantel, proporciona un asidero firme para un tirón rápido. Cuando el mantel se jala rápidamente, los platos casi no se mueven. En la figura se muestran dos esferas que están encima de dos cilindros huecos, apoyados en una hoja de papel. Si se retira la hoja de papel de manera violenta, la fuerza neta del papel sobre los cuerpos será tan pequeña que estos caerán libremente dentro de los cilindros. En el siguiente video se muestra un clásico truco de show de variedades basado en esta situación. ¿Puede usted sacar este plato de pizza de abajo de estos huevos sin tocar o romper los huevos? Si los huevos se pudieran hacer caer directamente hacia abajo, ellos caerían en estos vasos llenos de agua y sobrevivirían intactos. Al golpear el plato de pizza fuertemente con este palo de escoba, el plato volará permitiendo que los huevos caigan directamente en los vasos. Tratémoslo. El plato de pizza se lanzó tan rápidamente que los huevos casi no se movieron. Veámoslo de nuevo en cámara lenta. El segundo principio de Newton, también denominado principio fundamental de la dinámica, dice que la fuerza neta sobre un cuerpo es igual a producto de su masa por su aceleración neta. Este principio permite relacionar la causa, fuerzas, con el efecto, aceleración, del movimiento, y conecta la cinemática con la dinámica. A partir de este principio se pueden resolver, casi, todos los problemas de fuerzas. A partir del DCL, se encuentra la fuerza neta sobre el cuerpo, y aplicando el segundo principio se obtiene una ecuación que puede usarse para resolver una situación física. De la relación fuerza igual masa, por aceleración se puede determinar que la aceleración es igual a fuerza dividido por masa. En la figura de la derecha se muestra que, para igual masa, si se triplica la fuerza se triplica la aceleración. Mientras tanto, en la figura de la izquierda se muestra que, para igual fuerza, si se cuadruplica la masa, la aceleración se reduce a la cuarta parte. Sabemos que un cuerpo en equilibrio de fuerzas es aquel para el cual la fuerza neta sobre él es igual a cero. En virtud del segundo principio de Newton, se cumple entonces que el producto entre la masa y el vector aceleración es igual a cero. Para que se cumpla la expresión anterior, o la masa o la aceleración tienen que ser nulas. Como la masa por definición es mayor que cero, se concluye inevitablemente que el vector aceleración es igual a cero. Esto lleva a dos posibles situaciones. El móvil permanece en reposo, lo que se denomina equilibrio estático. El móvil se mueve con velocidad constante, lo que se denomina equilibrio dinámico. El principio de acción y reacción se define de la siguiente forma. Considere dos cuerpos A y B que se aplican fuerzas entre sí. Si el cuerpo A ejerce una fuerza, acción, sobre B. El cuerpo B reacciona con una fuerza, reacción, aplicada sobre A. El par de fuerzas que se aplican estos cuerpos entre sí se denomina par acción-reacción. Al respecto, vean el siguiente video. Si un objeto empuja a otro, el segundo objeto se acelera. ¿Pero qué pasa con el objeto que está empujando? ¿También se acelera? Usaremos estos deslizadores que flotan sobre un riel de aire para saberlo. Este resorte proporcionará la fuerza del primer carro sobre el segundo. Si el primer carro está empujando al segundo y luego quemamos la cuerda, ¿qué le sucederá al primer carro? Ambos carros se aceleran. Cuando un objeto empuja a otro, el segundo objeto empuja en sentido contrario. Para cada acción existe una reacción igual y opuesta. Las fuerzas de acción y reacción tienen igual magnitud y sentidos opuestos. Tal como se aprecia en el siguiente video, las magnitudes de ambas fuerzas son iguales, independiente de las masas de los cuerpos involucrados. Estos dos deslizadores de masas iguales, con defensas de resortes, se mueven en un riel de aire, casi sin fricción. Si atamos los deslizadores con una cuerda, los resortes tratarán de separarlos. Si se quema la cuerda, los deslizadores se separan con velocidades iguales y opuestas. Si ahora duplicamos la masa de uno de los deslizadores y repetimos la demostración, ¿cuáles serán las velocidades relativas de los deslizadores después de quemar la cuerda? El deslizador de masa doble se mueve ahora, a la mitad de la velocidad del deslizador más ligero. Como las fuerzas actúan sobre cuerpos distintos, no se anulan entre sí. Una de las fuerzas aparece en el DCL del cuerpo A, y la otra en el DCL del cuerpo B. Para que se anulen, ambas tendrían que aparecer en el mismo DCL. Cuando se aplica una fuerza a una pared o punto de apoyo, esta responde con una fuerza de igual magnitud y sentido contrario. Esta fuerza de reacción puede ser aprovechada para adquirir impulso, como se muestran en los casos del patinador y de la persona arriba del bote. La fuerza de reacción del peso, que es la fuerza que la tierra ejerce sobre el cuerpo, es la fuerza que el cuerpo le aplica a la tierra. El peso no forma para acción-reacción ni con la fuerza normal, en la figura de la izquierda, ni con la tensión de la cuerda, en la figura de la derecha. Al disparar un arma de fuego, la pistola, a través del gatillo, le aplica una fuerza a la bala, la cual la hace dispararse. La reacción de esa fuerza, aplicada de la bala a la pistola, provoca que el arma tienda a retroceder. Este efecto se nota de mayor forma en las armas de mayor calibre, y obliga a que el portador del arma, tenga el pulso y la firmeza suficiente en su brazo para sostener el arma. En el siguiente video se aprecia que, en el caso de un vehículo que se desplaza a través de un camino con roce, la reacción de la fuerza que el camino le aplica al vehículo es una fuerza que el vehículo le aplica al camino. Usaremos este carro de control remoto, y una tabla sobre ruedas, para mostrar fuerzas de acción y reacción. El carro y la tabla están inicialmente en reposo. Cuando empezamos a mover el carro hacia la izquierda, la tabla se mueve hacia la derecha. El carro ejerce una fuerza sobre la tabla, y la tabla ejerce una fuerza igual y opuesta sobre el carro. Esta animación muestra las fuerzas que actúan entre el carro y la tabla. En el caso de los cohetes con propulsión a gas, el cohete le aplica una fuerza al gas que lo expulsa hacia afuera. La reacción a esa fuerza, aplicada del gas hacia el cohete, provoca que este último se desplace hacia adelante. El siguiente video ilustra dicho concepto. El chorro de un extinguidor de fuego de dióxido de carbono se parece mucho al que sale de un cohete. Y como el chorro de un cohete real, el dióxido de carbono que sale puede acelerar a un cuerpo de masa grande. Usaremos este extinguidor montado en un carro para acelerar a una persona a una rapidez suborbital. 3, 2, 1, arranque. Detenga la máquina. Muchas gracias por su atención.